Ahora es un hecho causado por intenciones criminales de dañar la estructura de este sistema de agua que ha afectado a toda esta población. El presidente de la república sostiene que el desabastecimiento de agua potable en el 25% del área metropolitana fue provocada. Desde el domingo por la noche, esta tubería madre que alimenta a las zonas afectadas colapsó. Ya se presentó un aviso a la Fiscalía General de la República para que inicie las investigaciones correspondientes. Esperan que se señalen culpables y posibles motivación. Porque el daño que se ha causado no es solamente a ANDA, el daño se ha causado fundamentalmente a una cantidad importante de la población. Mientras tanto, se reactivó la Comisión del Agua, compuesta por el Ministerio de Medio Ambiente, Protección Civil, Obras Públicas y el Ministerio de Salud. Todas las instituciones se mantendrán vigilantes para prevenir brotes de epidemias. La salud de la población podría estar en riesgo. Se ha decretado emergencia parcial. Creemos que en estos lugares debe de haber una evaluación permanente del sistema de salud para que la falta de agua no se vaya a convertir también en una crisis sanitaria. Se dio instrucción además al Ministerio de Educación para que suspendan clases donde el servicio se ha visto obstruido. Aunque se espera reactivar el abastecimiento en las próximas horas, se implementarán medidas paliatorias y se harán anuncios en los próximos días. ¿Cómo van a estar? El suministro en esta contingencia, la ubicación de tanques especiales, la ubicación de nuevos sistemas de abastecimiento temporales, hasta lo que sería el día domingo y luego vamos a dejar otro dispositivo complementario. El presidente de la República aseguró que el desabastecimiento hídrico del que fueron víctimas más de un millón de salvadoreños los obliga a mantener la emergencia parcial. Sin embargo, no se estarán descuidando otras medidas que se están implementando dentro del Plan 10. Desde Nejapa, con imágenes de Erick Alfaro, Antonio Valladares, Noticiero Hechos.